Enamor Enamor Porque si solo nos queda una noche Tendremos que escaparnos de algún lugar Porque si solo nos queda una vida Enamor no se olvida si es de verdad No encontré a nadie más Que pueda amarme como esa noche No encontré a nadie más Que pueda amarme como esa noche Y aunque no estoy contigo Sé que eres mi destino Pronto te voy a encontrar Tú volverás conmigo Y yo buscaré el camino Pronto te voy a encontrar Porque si solo nos queda una noche Tendremos que escaparnos de algún lugar Porque si solo nos queda una vida Enamor no se olvida si es de verdad No encontré a nadie más Que pueda amarme como esa noche No encontré a nadie más Que pueda amarme como esa noche Porque si solo nos queda una noche Tendremos que escapar a nadie más Tendremos que escaparnos de algún lugar Porque si solo nos queda una vida Enamor no se olvida si es de verdad Un amor no se olvida si es de verdad No encontré a nadie más Que pueda amarme como esa noche No encontré a nadie más Que pueda amarme como esa noche Oh, no S.A.K.M. 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 Oh, no, 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 no S.A.K.M. S.A.K.M. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, muy bien ¿Qué quieres hacer? Un placer es todo mío Es un mix combo de nombre Tal Me encantó Eso, muchísimas gracias La verdad es que Paulina lo baila muy bien Lo vi, lo conté prendido Lo viste Me está bulleando Pero yo estoy haciendo el intento por lograrlo A ver, como Eso es una relación, hermano Ese es el objetivo El pasito y luego el de acá ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias Paulina! ¡Gracias Paulina! ¡Gracias Paulina! ¡Gracias Paulina! Sale el sol Lunes a viernes 8am Participa en Imagen Televisión